Dame, esas son muy caras y no tengo monedas Dime si te queda alguna huella de fruna Muros ya se superó, muchos son pulentos Pero el mismo precio pagó por seis paquetes de novedad Vamos a hablar fuerte y claro, cuando estás fumado solo importa cantidad La fuerza de un producto no se mide por su fama La fuerza de un producto sí depende de su masa Tengo el caso de una marcha ¿Dónde está el palo? Yo solo quiero desbajonear Con pocas chauchas me hago alto guiso o fruna Pero mejor ni pensar en costa o macar La fuerza de un producto sí Falsas específicas Gracias por ver el video.